El Bambuco, baile típico nacional, deleitó a cientos de asistentes en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde fue oficialmente presentada la edición número 59 del Festival Folclórico Nacional. Sexetos, duetos, solistas, bailes típicos y folclor engalardonaron el lanzamiento. Con los ritmos del San Juanero, senadores y autoridades del Huila invitaron a los colombianos y extranjeros a pegarse la rodadita desde el próximo 15 de junio a Neiva, pero también a Garzón, Pitalito, La Plata y otros lugares del Huila. Así es, con música los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. La conquista mutua es la representación que una pareja hace a través de las diversas figuras y pasos del bambuco. Galantería y coqueteo, dos principios que se destacan con los aires y golpes melódicos del San Juanero huilense. Esta danza tradicional, quizá la más vistosa de Colombia, acentúa la idiosincrasia del Huila, una región rica en café, arroz, cacao, pescados, quesillos y las afamadas achiras reconocidas mundialmente. He estado en más de 36 ciudades de mi país, llevando el San Juanero huilense a nivel internacional. Estuve el año pasado en España y este año estuve en México. Entonces, si en otros lados del mundo se emocionan con nuestras tradiciones, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? En nuestra danza huilense se ve reflejado la caballerosidad, el galanteo y la conquista que desde los años 50 hasta en la actualidad nuestros maestros culturales y folclóricos han proyectado en nuestra coreografía el San Juanero huilense. Esta majestuosa obra musical y artística, interpretada por reinas y parejos, que desde niños soñaron con ser corresponsales de sus tradiciones. Desde la práctica tradicional se utilizan tiples, caránganos, la puerca, guitarras y la tambora, que eso sí no puede faltar. Se disfrutó en todo su esplendor durante el lanzamiento del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, junto a las escalinatas del Capitolio Nacional. Viene a mi memoria una frase del maestro Álvaro Córdoba Farfán, cuando en una de sus hermosas composiciones dice, ¡Cuán orgulloso me siento cuando me llaman opita! Pues siento que aquí, muy dentro de mi corazón, el corazón palpita. Como todos los años, los opitas invitan a colombianos y extranjeros a pegarse la rodadita, que en este 2019 será del 15 de junio al 1 de julio.